Tras persecución, vehículo de placa BWIF584 fue capturado en la intersección de las avenidas Los Próceres y El Minero, siendo trasladado a la dependencia policial, según se conoció. Unidad Móvil fue intervenido por continuar transitando, a pesar que ha acumulado una cantidad excesiva de papeletas que se encuentran pendientes de pago. En un trabajo conjunto con la Policía Nacional, siendo las 14.16, se le funcionó una llamada de la Comisaría de Ayana Cancha, a fin de efectuar una persecución a una unidad móvil modelo Daivo color rojo de placa BWIF584, que se desplazaba por la avenida Los Próceres y Coluna Pasco. Inmediatamente nuestro personal de serenazgo comenzó con esta persecución, capturándolo, interviniéndolo en la avenida Los Próceres y el Minero. Se pone de conocimiento que el motivo de la detención sería por acumulación y exceso de papeletas, que no ha cumplido con pagar este mal conductor. Finalmente fue derivado a la Comisaría de Ayana Cancha para que pueda proseguir con las investigaciones del caso a este mal conductor. A sabiendas que tenía papeletas y habrían dado aviso a este conductor para que pare por parte de la Policía Nacional, haciendo caso omiso, este más al contrario, atinó a darse a la fuga. La cual, pues, en un trabajo conjunto, una llamada, hemos tenido que capturarlo el personal de serenazgo, ¿no?, a este mal conductor, dejándolo ya, pues, a cargo de la comisaría de Ayana Cancha.